El candidato de Arena miente. Le quitamos Ciudad Delgado. Volvió a mentir. El FMLN retuvo Ciudad Delgado. Pero hay más que los salvadoreños juzguen. Porque solo un hombre fuera de sí, prepotente y psicológicamente trastornado puede hablar así. ¿Saben qué pueden hacer con sus encuestas? ¿Ya saben para qué le pueden servir? Esta es su verdadera cara. Siempre ha sido un mentiroso. ¡Gracias!